Señores, va un mes de temporada casi. José Dariel Abreu y los Astros de Houston están patinando. Bueno, necesitan arreglar rápido el 4WD, como le decimos, el 4WD, para poder salir del load en que se encuentran. Los Astros están mal. José Dariel Abreu apenas ha conectado 4X. Ni siquiera un honrón, al igual que Alec Bregman. Jeremy Peña está bateando 300. José Altuve está bateando como de normal. Pero ese equipo de Houston está en un mal momento, por lo menos en el inicio. La suerte es que Julio Rodríguez antes de ayer conectó su primer honrón. Pero cuando a un pelotero se le va un mes de temporada sin conectar honrón, el OPS, que es la estadística que mide el poder con los extravases, va forzado. Porque por bueno que tú seas, ya perdiste un mes de la temporada. Y está difícil la situación, difícil, difícil. Johnny, yo hablé temprano ayer. Lo que pasa es que la coordinación del programa tenía Alberto Rodríguez de una a una y media. Y yo hablé de 12 y 45 a una. Me escribió mucha gente que se quedó esperando mi comentario, pero yo hablé un poquito con relación a... Es un chisme que anda por ahí y que las águilas están en crisis. Eso es lo más ridículo que yo he visto. Yo no sé cómo William Ice, mi querido colega y amigo, editor deportivo del periódico Nuevo Diario, se prestó para eso. Me dijo Héctor J. Cruz que también se lo enviaron a él y a otros editores deportivos. Y es que no puede ser. Siempre creyendo que van a inventar. Yo ayer hablé con algunos ejecutivos de las águilas y las águilas están más unidas que nunca. Incluso hasta con Ángelo Valles hablé. Y está bien entusiasmado con lo que está preparando. Yo no entiendo realmente por qué. Cuando una organización, hasta el Licei, cuando vienen las elecciones, las águilas tienen elecciones en junio, pienso. Junio 10. Hay un grupo que salió que quiere volver. Y el grupo que está tiene poder también. Entonces, ¿cuál es la vaina? Una nueva crisis. ¿Pero qué crisis de qué, viejo? ¿Pero qué crisis de qué? Porque vienen unas elecciones. Porque se están haciendo las cosas bien hechas. Oye, ahí hay una persona a quien yo admiro, respeto y resalto muchísimo por la manera en que se maneja. Que Luis Ramón Ramia, que está ahí al frente de lo que es la parte administrativa de esta nueva directiva de las águilas, que sea un tipo que no coge corte, un tipo con un criterio ético, profesional, humano. Y cuando las cosas se van a hacer bien, hay gente que se van a perjudicar. Eso es para los aguiluchos. Cuando el Liceo ha tenido sus asambleas, ustedes ven que se dan sus fuetazos y se dicen sus cosas. Y hay directivos del Liceo, porque el Liceo es un club atlético. Las Ailes es una compañía por acciones. Se dan sus fuetazos y se dicen sus cosas porque quieren llegar a la cúpula. Entonces, ¿cuál es la diablo? Increíble. Una nueva crisis. Y por ahí vi yo a Chilote con Vistico García Sué y con la directiva, que van para Miami o están en Miami para los juegos que se van a jugar en Miami de Raul Robbins con la Liga Dominicana. Una nueva crisis. Pero crisis debe tener el que está afuera y quiere chupar adentro. Eso lo pienso yo. Señores, escuchen esto. Hablaba de los astros de Houston y de lo mal que está ese equipo. Houston ha dominado el béisbol desde el 2017. No vayan a confundir el éxito de la década pasada cuando Boston ganó en el 2013 y en el 2018. Boston ha sido el mejor equipo de este tiempo porque los gigantes ganaron en el 2010, ganaron en el 2012, ganaron en el 2014, pero los gigantes no han tenido el mismo éxito que los medias rojas que han ido a playoff, que han ganado división, que han ganado serie mundial y que se mantienen. por cierto, Boston tiene mala suerte. Ahora Brian Bello, el dominicano que firmó una extensión de contrato, va a la lista de incapacitados y Tristón Taz, Casas, el primer avance, muchísimo poder, que mide como 6-6. También está en la lista de incapacitados con una rotura de un hueso o algo ahí, no sé. Mientras tanto, la noticia del día para mí debe ser, finalizando el primer mes de la temporada que ha sido el mes de abril, no importa que los doyos y los padres de San Diego se hayan ido a Arizona, perdón, a Corea, a iniciar la temporada. Señores, van como 30 lanzadores de nombre que están en la lista de incapacitados, algunos Tommy Young y esto como con una comedia ya, porque usted dirá, ¿cómo comedia si le están haciendo Tommy Young y lesionado? Algo está pasando en el ambiente del vehículo de Grandes Ligas que los principales lanzadores o la mayoría de ellos están yendo a la lista de incapacitados. Miren cómo está Houston, ahora se lesionó Christian Javier, primero se lesionó Franbel Valdés, no inició la temporada, Justin Berlander que debutó el pasado fin de semana, eso es Houston, que todos los años esté en competencia, imagínense los Yankees que perdieron a Loizaga, el nicaragüense que tira piedra y que, y para mí el mejor relevista de los Yankees, ese pudo haber sido un hombre clave para los Yankees, lo perdieron la temporada entera, en fin, usted sale por ahí Atlanta, Strider, va por el otro lado, Jacob de Gros jamás ha vuelto a ser gente, va por otro lado y encuentra lesiones y lesiones, en fin, yo no sé qué es lo que vamos a hacer con las grandes ligas, ayer me decía a Wilson de las Rosas que eso como que desencanta, que tú te has encantado con tu equipo, valga la redundancia, y que de un momento a otro tu mejor lanzador, Jerry Cole, Jerry Cole no ha iniciado la temporada, imagínense ustedes, difícil la situación, oye, pero aquí, hoy parece viernes y este tráfico, Dios mío, soportable, hablábamos de las lesiones, ¿verdad? ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el mejor baloncesto del mundo, en el mejor baloncesto de la NBA, se dan cuenta porque la NBA cuando entra en la post temporada, el fanático está más entusiasmado, independientemente de los Lakers, que es el equipo más que tiene a LeBron James, y que Michael Jordan ha retirado hace 24 años, cuando LeBron pierde, traen a Jordan, cuando LeBron gana esperando que pierda, entonces, hay gente que no lo disfruta, hablaba yo con unas amistades hace una semana, este es un punto muy importante que yo quería compartirlo con ustedes, miren, los muchachos, LeBron James empezó en el 2003, los muchachos que arrancaron a ver en el 2005 baloncesto, ya LeBron entrando a una final en su segundo año en la NBA, los muchachos que empezaron en el 2005, a ver, va los sextos, del 2005 al 2024, hay 20 años, y usted dirá, pero cómo va a ser esta hechizón 19, no, porque estamos hablando de temporadas, y la temporada del 2005 del 2005 con la del 24 se cuenta, ok, aquí va, ninguno de esos muchachos que tienen 25 años llaman a los programas deportivos, no llaman a Jorge Mota, no debaten con Jorge Mota, no debaten con los haters, esos muchachos están en otro mundo, una novia, trabajando, resolviendo, estudiando, viajando, si tienen cuarto, los papás, entonces esos chamaquitos no llaman, de que déjame llamar a Z de Deporte, déjame llamar a tal programa, esos muchachos no llaman a los programas, entonces por eso ustedes ven que los fanáticos de Michael Jordan, cuarentones, cincuentones, son los que llaman a los programas, mi hombre, mi gente, entonces como, usted no puede agarrar, y no, porque Lebrón, hermano, cuando esos chamacos que tienen veinticinco años, y treinta hoy, tengan cuarenta y cincuenta, que tengan otro tipo de vida, como la de nosotros, trabajar, la familia, la casa, la esposa, el carro, el radio, la televisión, esos tipos dicen, ahora me toca a mí llamar, y cuando empiecen a llamar, ahí hay un grupo que nada más se recuerda de Jordan por los tenis, por los tenis, su majestad, por los tenis, las ropas, el brand, el brand, la marca, pero ese grupo, a los hijos que vienen, le va a decir, mira, yo vi al rey, fue, la época mía fue la del rey, el que tiene veintinueve años, el que tiene treinta, hoy, que todavía no llama a los programas deportivos, acá es lo que yo voy a estar llamando a ese loco, porque así que lo dicen a los que estamos en la crónica deportiva, estos muchachos ahora le topan un botón y te buscan todas las estadísticas, esos muchachos de ahora, en el celular, le dicen, papi, ¿qué es lo que tú estás hablando? Mira, mira esto y esto, ¿entiendes? Entonces, cuando esos tipos tengan sus hijos, Jordan se va a escuchar por el brand, por la marca, y no va a dejar de ser uno de los más grandes, ahora esos chamacos van a llamar a los programas, y van a decir, mira, un tipo que se llama LeBron James es el único que se mantuvo saludable para encestar más de 45 mil puntos, para pasar más de 11 mil asistencia, para más de 12 mil, porque LeBron va a pasar, para tomar rebote más de 11 mil, para ganar tantos anillos, para ganar oro en Juegos Olímpicos, perdió también serie finales como perdieron los demás, entonces, anótenlo por ahí, que hay un grupito que cree que van a ser eternos, está Jorge Mota ese, que yo les retire mi amistad, Jorge Mota ese, Jorge Mota ese, que ustedes lo pueden decir, yo les retire mi amistad, porque un jeire se desayuna con LeBron, come con LeBron, cena con LeBron, le hace la mora a la esposa con LeBron, lleva a los hijos al colegio con LeBron, se toma un café con LeBron, mi hermano, pero que pasa, y porque tú no hablas de Kevin Durant, y porque tú no hablas de Devin Carey, que cuando Clay Thompson no juega bien o Draymond Green, anda solo en el mar, entonces, vuelvo y repito, aquellos que están adictos a Jordan, se van a llevar una sorpresa cuando estos muchachos de ahora, tengan 40 años y 50, que llamen a los programas, sí, es el número uno, Jorge Mota, es más, yo no debiera mencionar ese nombre aquí, porque le estoy dando realza, ese tipo se desayuna con LeBron, le hace el amor a la esposa con LeBron, lleva a los hijos al colegio con LeBron, se levanta por la mañana con LeBron, maneja el carro pensando en LeBron, se parece a Luca Brasi, la película del padrino, que antes de entregarle el regalo del matrimonio de Connie, la hija del padrino, que se estaba casando con Carlos, la mejor película, la historia del cine, Luca Brasi practicaba antes de que el padrino le dieran paso a saludar al padrino, dice, hola padrino, gracias por invitarme, el honor ha sido muy grande para yo estar en la boda de su hija, gracias padrino, así mismo Jorge Mota, Jorge Mota se levanta, déjame practicar, qué es lo que voy a decir hoy de LeBron en la Z, qué es lo que voy a decir de LeBron en el podcast, qué es lo que voy a decir de LeBron a la hija mía, qué es lo que le voy a decir de LeBron al compañero mío, qué es lo que le voy a decir de LeBron al grupo La Vecindad, coño, pero así no, men, así no, está duro Soto, hablé de él temprano, lo que pasa es que me pasé hoy, oye, pero increíble, si yo fuera coordinador de secta de deportes como Jonathan, le dijera, mira, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no te lo acepto, hoy no te lo, habla del que tú quieras pero hoy no te lo acepto, que ese hombre no jugó anoche, tú vas a hablar de LeBron cuando LeBron juegue, porque tú no puedes venir aquí a hablar de LeBron, si fulano metió 50, no, porque LeBron nada más metió 49, ah, que este Chile está dedicando unos minutos a Jorge Mota, es que me tiene jato ese tipo, Michael Yoda se retiró cuando LeBron entró, entonces, ¿cuál es la vaina? Me tiene jato ya ese tipo, pero pues son ustedes que le hacen coro, ustedes le tienen que montar su campañita, sí, oye, yo dije que Jockey es mejor, Jockey llegó ayer bebiendo romo ahí, y dije que está acabando, en un vaquetebol donde Jockey ya tiene una estructura con el equipo de Denver, no, 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 le dediqué estos minutos a Jorge Mota, ex compañero, ex amigo, ex colega, para que después lo digan, ok, si la época de la bailarina tienen que echarle culpa a David Stern que cuando le rompían los brazos a los mejores jugadores, como hacían en el parque Otto y la matica, que entraban a fulano que era banco para que le rompiera el brazo o se fajaran a la trompada, el árbitro lo sacaba a los dos y el equipo perdía su estelar, entonces David Stern dijo no, espérate, que Dios lo tenga en la gloria a David Stern, el mejor comisionado en la historia de los deportes profesionales en Estados Unidos, sacó la NBA quebrada a hacer una NBA mercadeable a nivel mundial, trajo a Yao Ming de China, trajo a Dikem de Mutomo, trajo a esos africanos y a King Olayu le dio preponderancia y dijo no, no, espérate, espérate, esta NBA no sirve, ¿y por qué debió usted? Todos esos golpes, todos estos jugadores sucios, estos de Dikem que es Rimajón, Jack Sigma, el otro, Terry Cummings, lo de la edad mía sabe lo que yo estoy hablando, venía un jugador griego y le daba una trompada a Patrick Ewing, el mejor de los Knicks, y Patrick Ewing se fajaba y lo sacaban a los dos, el otro equipo perdía a un jugador malo y los Knicks perdían a Patrick Ewing, entonces David Sten dijo no, 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 la defensa de la NBA tiene que bajar, la intensidad tiene que bajar, el que paga su cuarto para ir a ver a un jugador estelar, no quiere que le saquen a su mejor jugador por una lesión, por un golpe, entonces por eso que ustedes dicen en la época de las bailarinas, míreme hermano, hasta en mini básquet que usted meta mil puntos, hasta en mini básquet, que usted meta mil puntos, estamos hablando de mil puntos y Lebron lleva cuarenta y cuatro mil con más de once mil asistencias, con más de once mil rebotes, hoy el camino deportivo se llama el camino de Lebron James con el jeire número uno de República Dominicana, Jorge Mota, el llamado, humildito, buen día y que Dios lo bendiga a todos. Juan, ¿cómo valoraste tú la escogencia de los Yankees a ser transferido a este equipo? Además, ¿cómo lo has vivido en tu poco tiempo ver que fanático piensa que tú ya tienes tanto tiempo con este equipo, sin embargo que tienes días? ¿Cómo tú lo has disfrutado? Como dije anterior, me siento bien contento de estar aquí y he tratado de disfrutar cada momento. Al igual que lo hice en los otros equipos que tuve después que salí de los nacionales, me di cuenta que tú nunca sabes cuándo sería tu último juego con un equipo. Yo trato de disfrutar el momento al cien por ciento, al igual que lo hice con San Diego. Nunca supe que ese fue mi último partido con el equipo, pero en realidad sí, lo disfruté y le saqué el mayor provecho. Estar aquí, gracias a Dios, trato de poner eso como ejemplo de disfrutar cada día, día tras día, porque tú nunca sabes hasta cuándo estarás aquí y si terminarás aquí o terminarás en otro lugar, pero lo que me quiero llevar es la memoria y los buenos recuerdos que tuve aquí. Ok, hacia la derecha, por aquel. Para aquel infante, Soto, bienvenido a la ciudad de Nueva York. Si uno ve tu biografía, wow, cuánto has logrado, es como si tuvieras 20 años en Grandes Ligas. Y mi pregunta es la siguiente, ¿qué te motiva a salir día a día al terreno de juego? Si miramos atrás a la serie mundial, o sea, tienes todo lo que cualquier pelotero quisiera tener. para mí lo que me motiva es la fanaticada y ver cómo ellos reaccionan y cómo ellos disfrutan cada momento que yo he tenido aquí en la Grandes Ligas. Me siento bien agradecido con la fanaticada de cada sitio que he llegado, porque cada sitio que he llegado me han hecho sentir como en casa y más que contento de que me den el apoyo y para mí eso es una motivación de darle alegría a ellos, darle mucha felicidad a todos y cada uno de ellos para que también puedan disfrutar conmigo. Hacemos al frente a la izquierda con el estadio. Juan, ayer, oyendo las declaraciones de Strong diciendo cómo vivió y cómo fue su historia y el deseo de jugar para los Yankees en Nueva York, ¿alguna vez desde niño pensaste pertenecer a la organización de los Yankees? Y si lo hiciste ya después de haber cruzado puesto en el informe de los Yankees, ¿cómo describe ese primer día? Desde pequeño siempre mi sueño fue jugar béisbol. No profesionalmente, siempre fue porque tuve mucho amor al pueblo y siempre me encantó el lugar del pueblo. Siempre fui fanático de jugadores, claro está, jugadores como Marek Amire, Provisión Canón y un sinnúmero de jugadores, Alec Rodríguez, Terejit, Tavio Ortiz, muchísimos jugadores, siempre fui fanático de jugadores, en realidad nunca fui fanático de algún equipo, pero claro está así, siempre, siempre quise ser un pelotero profesional, mi mente siempre fue tratar de lograr la meta y tratar de disfrutarlo al 100% con quien sea que me toque. empezamos al frente con Iconos. Juan, grandes expectativas rodean tu nombre, muchas personas esperan mucho de ti, al igual que el equipo y todo Nueva York, pero tú, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cuáles son esas expectativas que a nivel personal te gustaría lograr? Para mí, las expectativas que quisiera lograr como lo dije anteriormente, sería lograr un campeonato, para mí, lograr un campeonato es lo más grande que un pelotero puede tener, ha habido cientos y cientos de jugadores que han pasado por la liga y no han podido lograr ganar un campeonato, gracias a Dios yo pude lograr ganar uno, pero siempre vengo con la misma hambre y la misma ansia de querer ganar a otro, porque de verdad que cuando tú tienes esa probadita de ganar un campeonato la primera vez siempre se te queda esa misma ansia, esa misma hambre de querer seguir ganando. Vamos a la izquierda con John. Bueno, ya hablaste de lo que significa para ti ser un Yankee, pero ser una estrella aquí en la ciudad de Nueva York con el equipo de los Yankees, donde, la ciudad de Nueva York donde más dominicanos hay fuera de la República Dominicana, ¿qué significado tiene para ti ser un líder para toda esa comunidad dominicana y cuál es la diferencia de ser una estrella con los Yankees a serlo con los otros equipos que tuviste? Yo creo que ser un modelo así a seguir para una comunidad dominicana para mí es un orgullo y gracias a Dios eso significa que he hecho las cosas bien desde el día uno. Me siento contento con el apoyo que me ha dado la comunidad dominicana, no solo cuando estoy aquí en Nueva York, sino también cuando estuve con los nacionales y cuando estuve en San Diego. Fue una bonita experiencia con los dominicanos cuando estuve en el Clásico Mundial también. Para mí es más que un orgullo ser un modelo a seguir para ellos y poder darle el mismo apoyo para atrás y mucho más. Y a la otra pregunta, yo creo que para mí es lo mismo, ¿sabes? Siempre la fanaticada ha estado ahí, me siento bien contento con lo que los dominicanos el apoyo que me han dado. Excelente, y podemos pasar al frente con el caballero a la derecha. Gracias, Moisés. Juan, a tu edad, tu madurez, ¿cuál ha sido la clave para ese manejo tan inmaculado que se ha visto de ti? Y si podía darle un mensaje a esa juventud que viene subiendo que viene detrás de ti, ¿cuál sería? Yo creo que mi padre y mi madre han hecho un tremendo trabajo, gracias a Dios. Ellos han estado ahí día tras día conmigo y han hecho el hombre quien soy hoy día. Eso, le agradezco mucho a ellos. Y también mantenemos humildes, ¿sabes? Siempre sabiendo de dónde vengo y de dónde soy, eso yo creo que es lo que me ha ayudado también a madurar un poquito más y saber cómo hacer las cosas cuando estoy alrededor y no estoy alrededor de personas. Yo creo que eso es para mí lo más importante. pasemos hacia el fondo, atrás. Gabriel Balcácer, Andal América. Bienvenido, Juan, a nombre de toda esta comunidad, estos cronistas deportivos. Estamos felices de tenerte acá. Qué gusto que hoy estés compartiendo con nosotros. Mi pregunta es directa. Sabemos que los peloteros se preparan día a día para jugar juego a juego. una meta que tú tengas específicamente tú como peloteo. Sabemos que quieren robar bases, que quieren llegar a bases, que quieren conectar cuadrangulares, pero en qué te enfocas tú principalmente día a día para poner esos números, pero ¿qué tú trabajas más? Yo diría que lo que yo trabajo más ahora mismo es mi defensa. Una de las cosas que me ha enfocado mucho más en esta temporada muerta es mejorar mi defensa y tener mejor resultado en la defensa. Gracias a Dios he podido tener un buen comienzo con mi defensa, he hecho buenas jugadas y me he movido muy bien. Yo creo que el trabajo que hice está dando frutos y resultados, pero eso es lo que principalmente ahora mismo yo me enfoco más en tratar de ayudar a mi defensa porque como se dice por ahí, al final del día ofensiva gana juegos, pero la defensa gana campeonatos. Para mí es una parte importante para mi juego. Solo nos queda un tiempo para dos preguntas más. Vamos a pasar con Marisis y aquí con Martín. Juan, quisiera que hablaras un poco de cómo es tu preparación en la parte mental, porque en los físicos sabemos que lo que hacen todos los días, pero cómo preparas la mente para tener precisamente ese mindset ganador. para mí, yo cada vez que llego al terreno siempre trato de venir con una sonrisa y siempre estar positivo. Eso es lo principal para mí, traer buena vibra al equipo y tratar de ayudar lo más que pueda. Así mismo como tú dices, al final el físico sí es una gran parte, pero yo creo que la mente algo bien es la mayor parte de lo que tú necesitas poner, porque sin tu mente tu cuerpo no trabaja igual. Y yo creo que para mí tener una buena vibra, tener un buen ambiente ahí adentro, hablar, chachar con los muchachos es lo principal para poderme preparar para el partido y ya cuando vamos al juego siempre es bueno obviamente escuchando música, charlando, bailando, todo, todo lo que tú puedas tener para traer positivo al terreno de juego, yo creo que eso es lo que hacemos para poder ir lo más preparado posible. Excelente. Una última pregunta para ti. Juan, para ti ¿cuál ha sido más sensacional el primer día por ejemplo que tuviste inaugurar en Washington? El primer día que tuviste inaugurar en San Diego y en el día de ayer aquí en Nueva York. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál ha sido más sensacional para ti? Ese primer día inaugurar que tuviste por primera vez en Washington con los nacionales. El primero que tuviste con los padres de San Diego y ahora aquí en Nueva York con los yanquis de Nueva York. Yo creo que que los tres tienen un espacio en mi corazón. Me siento bien contento con la fanaticada como se han demostrado. Al final del día siempre tu primer día en la Grandes Ligas siempre será inigualable, siempre será inolvidable. Si tú le preguntas a cada jugador que ha jugado en la Grandes Ligas yo creo que su primer día en la Grandes Ligas yo creo que nunca lo olvidará. al igual que para mí nunca olvidaré mi primer día en la Grandes Ligas ni mi primer día en San Diego ni mi primer día en Nueva York. Yo creo que han sido los tres han sido tremendos momentos para mí y yo también gran ojo porque son momentos que en realidad son inigualables y yo creo que de los tres los tres han sido número uno y siempre será el número uno en mi mente y en mi carrera de los mejores momentos que he tenido y yo creo que no tengo ninguno como favorito pero siempre cada uno de ellos serán los tres juntos uno de los momentos más favoritos míos de mi carrera. Gracias Juan gracias por compartir con nosotros un momento entendiendo que el día de hoy nos dio ocupado y hay que hacer muchas cosas para prepararse y dar un honor de unión en el entero. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!